Y esto es para publicidades, las shorty y las chicas poderosas Y esto va para la famosísima reina, ahí en Philadelphia Hasta la luna se escucha el ritmo sabroso Hasta la luna se escucha el ritmo picoso Hasta la luna se escucha el ritmo sabroso Hasta la luna se escucha el ritmo picoso Música Y esto es para Jessica Rodríguez I am Brooklyn, New York Y para que la goce Jessy Luna Ahí en su primer aniversario Música Hasta la luna se escucha el ritmo sabroso Hasta la luna se escucha el ritmo picoso Hasta la luna se escucha el ritmo sabroso Hasta la luna se escucha el ritmo picoso ¡Gracias!